Y estamos en directo, ¿o no? Vale, estoy grabando una visual novel, la primera visual novel del canal Esperamos que no tenga nada de contenido más 18 Le he quitado la música por si acaso, aunque la voz también debe haberse la quitado Pero no importa, voy a darle El cálido aroma del verano entraba desde más allá de las puertas corridizas abiertas Aunque es mi primera vez aquí en muchos años, volviendo al aire nostálgico de mi pueblo Lo hace parecer como si hubiese sido ayer Mientras dejaba su equipaje en su lugar y trataba de relajarse, un rostro apareció de repente Kazuma, han pasado cuatro años, me pregunto cómo estarán los demás De repente escucho el ruido de unos grandes pasos y de repente doy una mirada afuera ¡Oh! ¡Espera hoy! Ella saltó hacia mí con todas sus fuerzas ¡Jeje! ¡Uf! ¡Sniff! ¡Paf! ¡Sniff! ¡Sniff! Deberías Kazuchan, jeje! ¡Kazuchan, al fin regreso! ¡Ja ja! ¡Eso fue repentino! ¡Uf! ¡Ja ja! ¡Estoy de regreso! ¡Ha pasado bastante tiempo! Tu aroma nunca cambia, gracias a eso pude saber de inmediato que estabas de regreso ¿Con mi aroma? Esta pequeña que me está abrazando y lamiendo todas las partes de mi rostro es Aoi Ella es mi amiga de la infancia y creció conmigo en este pueblo ¡Detente ya, cachorrita! Estás demasiado emocionada, tu cola está saliendo, mira tu cola Viniendo tras a mí, muchos rostros familiares entraron a mi habitación ¿A qué te refieres con su cola? Es una metáfora, no se ha sido tan... ¡Vaca! Ciertamente la inocente y amigable Aoi tenía el aura de una cachorrita Pero si seguimos esas metáforas, Subaki sería un gato, ¿no? Ha pasado tiempo, veo que has estado bien Es un dere, más o menos A simple vista tal vez ella te parezca alguien muy enérgica e incluso un poco bipolar Pero si trata de ignorar eso, te darás cuenta de que en realidad es alguien con muy buenos sentimientos Además es otra de mis preciadas amigas de infancia No había escuchado de ti en muchos años Y ahora de repente te vuelves a aparecer Al menos me hubieras avisado con anterioridad Dejando eso del lado fuiste muy rápida al darte cuenta que había regresado Incluso apenas dejé mi equipaje en el suelo Ah, eso es porque... Lo siento si no sé poner voces femeninas Lo que quiero decir es que no es como si realmente me hubiera descubierto Solo con su olfato, ¿verdad? Hace un rato me acabo de encontrar con el tío Isugiri En su campo Dice que está muy feliz de que haya vuelto Kazuma Mostrando su rostro desde la espalda de Subaki Se encontraba nuestra hermana mayor Sumire La cual al ser mayor que nosotros era algo así como nuestra líder La Oyuzo-sama Entonces fue por eso que todas me persiguieron Jaja, ¿esperaban algunos recuerdos de Tokio o algo así? Ellas son parte de todas las personas que tanto quería volver a ver Y ahora que ya estoy aquí Lo único que sale de mi lugar son bromas embarazosas Ese pequeño sentimiento me hizo recordar lo que sentí Esa vez que me fui de este lugar Vaya, eso fue bastante cruel Y yo que solo quería volver a ver a mi lindo hermano luego de tanto tiempo Enfoque de tetas Mientras decías a Sumire poner sus brazos debajo de sus pechos Haciendo que esto se notara aún más Más tetas Tal parece que ese par de encantos han crecido mucho más durante todo este tiempo ¿Qué tal chico? Apreciendo de repente enfrente de Sumire está Nazuna Levantando su mano derecha Incluso habiendo pasado bastante tiempo Su forma de ser tan relajada y perezosa No ha cambiado ni siquiera un poco Más bien incluso Parece como si ha iniciado un gran esfuerzo en aparecer y pasar el tiempo con los demás ¿También viniste en Azuna? Sin mal no recuerdo Solías tomar una siesta a esta hora O me equivoco Escuché que habías vuelto Kazuma Así que me desperté y vine lo más rápido que pude Entonces ella en verdad estaba durmiendo Se puede notar que los ojos están un poco enrojecidos De todas formas De todas formas Seguiré durmiendo al reto Solo espero que pueda usarte como almohada como en los viejos tempos Tú me entiendes ¡Tan rápido volverás a dormirte! ¡Ay! Tienes razón Aprecio de que Kazuma regresó Pasamos un poco de tiempo juntos Parece que es muy querido Kazuma Todos estaban igual de felices por habernos reunido O puede que incluso más que yo Pero de todas formas Solo por este hecho mi corazón vilaba de la alegría Sentí como si mi alma hubiera vuelto al lugar que pertenece Incluso antes de haber entrado en contacto con este tipo de ambiente Estas chicas con las que viví muchos años No Estas chicas con las que conviví muchos años en este pueblo Lo eran todo para mí Fueron las primeras personas a las que consideré mis amigas Y también las reconocía como mujeres Ni siquiera en Tokio fui capaz de encontrar a tales tipos de personas Capaces de llenar mi alma y mi corazón de una tranquilidad como la que siento ahora Si no me dejaron usarte como almohada entonces crece un poco también Es una opción válida, ¿sabes? Yo también en Nazuna al parecer todo esto está muy exigente hasta el día de hoy Este tipo de acercamientos tan directos no eran usuales en lo de Nazuna que yo conocía Al estirar mi mano para acarizar la cabeza de Nazuna Y al ver el rostro de todas ellas mis angustias de separación en un instante Así de solitarias nos sentíamos así que siento un poco de culpa por ello No puedo creer que ni siquiera hayas dejado una nota Lo lamento, la verdad no quería molestarlas con mis quejas inútiles En ese momento eludí un poco mis verdaderos sentimientos Los cuales estaban a punto de desbordarse Mis padres murieron cuando yo era prácticamente un bebé Pero yo fui acogido en la fila Isugiri y por mis abuelos por más de 10 años Luego de eso me preocupé acerca de mi futuro en este pueblo Así que así lideré con la excusa de que iba a entrar a la universidad en la ciudad Como resultado en el verano del cuarto semestre de mi universidad La cual se suponía era mi razón Comencé a extrañar mi pueblo natal y su naturaleza Así que seguí sin poder decidir mi futuro Me siento realmente feliz de haber regresado Además ninguna de ustedes ha cambiado en absoluto Eso es un alío para mí Espero que el audio se esté grabando Tal vez, pero sabes, hay algo un poco diferente de ti Kazuma De alguna forma me gusta más comer antes ¿Así? Nozuna frunció el seño mientras sacudió un poco su nariz Al parecer has sido tragado completamente por la ciudad Incluso tu ropa se está más a la moda No me digas que también construíste novia en la ciudad ¿A qué te refieres con... No me digas... Eso fue cruel ¿Entonces se consiguió su nariz? ¿Pero eso? No, no siento ningún olor a mujer Me es raro, un pueblerino como yo no puede triunfar en la ciudad No importa cuánto lo intente No es popular, yo veo en eso Pero te quiero decir, nunca fuiste muy bueno con ello Creo que ya sé por dónde van los tiros ¡Ay, qué mona! Eso no importa, después de todo, Kazuchensei que salió conmigo, ¿verdad? ¡Cásate, Onichan! Comenzó nuevamente Recuerdo cuando tiempo atrás sonríe directamente por cada cosa cotidiana que hacíamos en este pueblo Ya he crecido lo suficiente y estoy... ¡Sí! ¡Has crecido! 5 centímetros Ya he crecido lo suficiente y estoy lista para tener a tus hijos... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Calma, cálmate, Loli, cálmate! Y estoy listo para tener a tus hijos Kazuchan, así que no te preocupes por nada Creo que he tenido al menos 10 cachorritos ¿Qué cachorrito te refiere con cachorritos? Ah, cachorros Kazama, estoy seguro que había dicho anteriormente que te ibas a casar conmigo Retiro lo que dije antes Quería hacer creer que eras malo en esto para poder tener concubinas aquí y allá, ¿verdad? Si dices concubina te refiere a que te consideras su esposa legítima, ¿verdad? Soy la primera con la que promedio casarse después de todo ¡Vaca! Al que me droga, Dios la ayuda No es así, entonces ese dicho se refiere a mí Estoy en lo correcto Lo recuerdo perfectamente El desesperadamente llorando y aferrándose a mí Te decía, tienes que casarte conmigo ¡Ey! ¡Ey! Incluso me besaste, ¿verdad? ¡Detente ahí! Aunque estoy un poco consternado Puedo recordar perfectamente la sensación de los dedos de Sumire ¡Ahí va! Es la primera vez que escuché eso Incluso me dije que me harías tu esposa ¡Bueno! Eso fue cuando éramos niños Ese tipo de besos son como cuando ¡Ay! ¡Lame mis labios! Incluso tú no sabes nada, ¿por qué hiciste eso? Pues nada, soy extinto y tengo que estar del mismo nivel de todas las demás aquí ¡Ay, qué mona! No se va a sentir con la cabeza mientras sujeto a mi mano Eh, Nazuna ¿Por qué me sigues tomando este tipo de cosas? Como algo inusual Un beso debe ser algo mucho más serio, ¿sabes? Los besos son... Los besos serios son como tú sabes Mi adicción a ser acariciada ¿Por qué tus ojos están brillando? ¡Tiene el Saringan! Acabo de hacer en parecer esto como una ventaja de gangas Con besos así y de esta forma lo hacen en Tokio Definitivamente no tengo idea de a qué te refieres No tienes perdón Incluso yo estaba esperando es decir que no... Es decir, eso no tiene perdón Sí, definitivamente no lo tiene No tienes que repetirlo una y otra vez Ah, cierto, Kazama ¿Tienes algún reloj? Normalmente uso el de mi teléfono Pero como este es un lugar Tiene mala recepción Realmente no sé si así va a servir Cuando intentaba tomar mi teléfono Y mostrarse de repente Sumire agarra mi cabeza Y la de Subaki con sus manos Y después me di cuenta De que nuestras narices y nuestros labios Estaban pensando unos por los otros Bien, con esto todos estábamos malo ¿De acuerdo? ¡Bien hecho, Sumire! ¡Bien hecho! ¿Qué crees que hace Sumire? ¡Era mi primera vez! Pero tú lo dijiste Igual pensabas darse la caza a un mano No te sentirías solo Si fuese la única que no lo hiciera Así que pensé en darte un pequeño empujón ¡Qué bueno es Sumire! Tu idea de empujón está totalmente equivocada Eso debe ser en el momento De cuando tal vez un escenario es tú No algo si tú sabes O en la cama Dime, ¿dónde quieres encontrar cosas Como luce Navidad en un pueblo como este? ¿Ahora quién es el que regala besos? Estaba recordando los días que pasé Cuando me fui del pueblo Pero eso recuerdo desaparecido Luego de ese beso Así que Mis días cotidianos serán así, ¿eh? Me pregunto si es porque Soy el único hombre de su misma De su misma edad aquí Todas formas Estaba mostrándome un campo de batalla Entre mujeres Eso no cuenta, ¿de acuerdo? No, no, no aceptaré un primer beso De esta forma Madre mía Es un dere ¡Qué mona! Ya lo sé Acaso es el único lidiando con este caos Dejando de lado mi niñez Ahora estoy viviendo una vida completamente sin fronteras Ah, yo también Sumire sostuvo mis brazos junto a los suyos Me besó para terminar la mía o mi cuello ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquila, tranquila, ¿eh? ¡Cálmate! Ella está usando su lengua Te excitaste, ¿verdad? ¡Detente! No se inclinó en medio de mi... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Calma, calma, calma! ¿Qué, qué, qué, qué? Una zona se inclinó en medio de mi entrepierne Y presionó varias veces con su dedo Luego alejó su cabeza con mi mano Y yo también voy a besarte otra vez Además, esta vez usaré mi lengua ¿Por qué lo que... ¿Por qué lo hice de ese modo? ¡Ay, no, por favor! ¡No es justo! Yo bien quiero hacerlo A ver... No, no va a poner voz ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Todos se están acercando mucho a él ¿Qué pasa? ¿Tienes envidia? Está celosa, ¿eh? Eso es porque todos estamos preparándonos para ese momento de recuerdos Porque mira, a ver, a Kazuma, ¿verdad? ¡Nos lo vamos a tirar! Puede que nunca más podamos estar con él de esta forma Lo sé, pero no te voy a adelantar, Kazuma, es de todas Todas a mí El aren de Kazuma Lame, lame Que alguien detenga hoy Y de alguna forma, en todos estos años, muchas historias se han ido acumulando Prometí que en la tarde cenaríamos juntos y luego fui a dar un paseo por el pueblo Era muy nostálgico recorrer los lugares en donde solía jugar y así llegué a un santuario Esto el lugar no ha cambiado ni un poco Juguemos, Kazuma, chan Vamos a jugar ¿A qué te refieres con jugar? Tota la letra y la rollera a los quemados Tú te agachas y yo te meto Ok, no, ok, no Ahí comenzó a contar los juegos con su dedo mientras sonría Es muy mona, eres muy mona Como en este pueblo no hay mucha diversión Antes me dejaba llevar mucho por ese tipo de juegos Eso es muy infantil No es algo que debía jugar a estas alturas Vale, entonces vamos a jugar al teto Cierto, si corro mucho me cansaré Eh, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar No es mejor volver a señor y jugar No hay nada que hacer, ¿sabes? Eso es Después de todo, en esta villa no hay muchas tiendas Y llegar a la tienda más cercana también es cerca de un arabo en auto Por lo tanto no había ningún medio de diversión ¿Qué tal las escondidas? Veamos, Kazuma puede ser eso Y él puede hacer lo que quiera con el encontro ¿Qué tal eso? Ay, Dios mío ¿Qué quieres decir con... Cuando dices hacer lo que él quiera? Tú lo dices, Kazuma Estoy seguro que lo tienes algunas ideas No, no lo has escuchado Eso es que me ruso a hacerlo De acuerdo, entonces... ¿Qué tal si cambiamos las reglas y así lo último en ser encontrada Puedo hacer lo que quiera con Kazuma? ¿De verdad puedo hacer lo que queremos? La verdad, falta ya que lo que se no va a ser molesto No, no, no Y mis sentimientos No es tan malo, ¿no? Es un chico grande y que encontréme de última, de acuerdo Qué estúpido Sé mejor que cualquiera de aquí en las escondidas ¿En serio? ¿Vas a jugar? Sí, todas lo hacen No tengo lesiones Espera, Nazuna ya se ocultó También tengo que ocultarme Tengo que apurarme Tengo que apurarme Espera, Kazuma, ¿cierto? ¿Tos ojos ahí? ¿Cuánto está a 10? ¿Haces qué? ¿Ha dicho 100 o 10? Efecto de correr Las chicas desaparecieron detrás del santuario en el bosque Ahora se han perdido Voy a buscar por edad ¿Cómo? Kazuma ¿Cómo vas a buscar a alguien por edad? O sea, ¿qué coño? Me siento tranquilo con este sentido de la distancia Precisamente porque es mi amiga de la infancia Esto es serio, es un lío Cuando llegue a casa te atran de besarme de repente De alguna forma lograré hacer llegar mis dedos a mis labios Así que todas están tan alegres por mi ingreso Eso fue lo que pensé mientras cubrió mi rostro con ambas manos Tú definitivamente regresarás, ¿cierto? Este es el lugar donde intercambiamos palabras tristes en primavera hace 4 años Si puedo decir que no he podido decidir mi futuro entonces todas O os casáis conmigo Sacudo mi cabeza y oculto mi rostro detrás de mis manos Uno, dos, tres, cien ¡Wow! ¡Saltó en el tiempo! ¡Bien Kazuma! Tal y como se me dijo, consté hasta mil y miren los alrededores ¿Eh? ¿No había contado un dos, tres, cien? ¿O era un dos, tres, mil? Bueno, no importa La verdad es, jugadas las escondían muchas veces Y no creo que las demás hayan cambiado su estilo de juego Si no hubiera tal regla absurda de que la última vez se encontré Ahora lo que quiera conmigo encontraría todas de inmediato Aunque las cosas apenas han empezado El trasero de no se estaba sobresaliendo De detrás del estatus de pierna en el guardián Nazona, es una tortuga y nunca ha sido buena a ser las escondidas Nazona, puedo ver tu trasero Con un brinco su trasero me dio mientras ella ha tratado de ocultarse No puedes engañarme, Nazuma Eres la primera en ser encontrada Yo casi me odio eso que No se me flusos me gira ¡Ay, qué mona! No se puede evitar, te encontré, Nazuma Siempre he sido demasiado floja con respecto a las escondidas, ¿sabes? Entonces te gusto Bueno, eso, si me gustas, te he conocido desde que era un niño ¡Ay, qué mona! ¡Va de foque de tetas! Me abrazo lentamente y me hundí en la oscuridad alrededor de su extraordinariamente desarrollado pecho Nazona, puedo hacer lo que hay por la que encontré primero, ¿sabes? No es en la regla anterior Quiero besarte de nuevo, idiota ¡Vaca! Cuando te volviste tan contundente y dije que no pude ¿Qué coño? ¿Qué coño? Desde lo alto de un gran árbol, Ginkgo En el terreno del santuario, el sonido de hojas crujiendo que yo igual que siempre Ahora que recuerdo, sube que siempre tuve el hábito de esconderse encima de los árboles Sube que también pudo ver tu trasero Sube que no puede ignorar el avance extremo de Nazona Cuando hablé hacia la cima del árbol, Shubaki se encogió y coltó su rostro Entonces si humas el tronco del árbol No subas, si vas demasiado alto no podrá bajarte sola Recuerdo a un ajo en Shubaki sollozante Quien se concentró tanto en escalar un árbol que no podía bajarse Shubaki vuelva en ti y bájate Shubaki es buena y despejar ¿Qué es lo que yo me encuentro en el barco? ¿Por qué me encuentro en el barco? ¿Qué es lo que me encuentro en el barco? En ese momento, mi oso se puso en el barco de un árbol Donde la gente no sería capaz de seguir normalmente Si tuviera que vivirlo sería como el segundo piso del departamento ¿Qué es lo que me encuentro en el barco? ¿Qué es lo que me encuentro en el barco? ¿Nadie dijo que no lo pueda? ¿Muchimuchiboyi no lo que me encuentro en el barco? There, no, yo no. ¿Qué es lo que me encuentro en el barco? ¿Qué es lo que me encuentro en la barco? ¿Qué es lo que me encuentro en el barco? ¿Qué es lo que me preguntas? ¿A dónde ponernos dos barcos? ¿ czyli que no puede territor aparece tuука? ¿Qué es lo que nos cuentro en el barco? La bola de Subaki comenzó a tendrán que estar agarrada solo de 10 semanas en una rama casi muy interesosa. La bola de Subaki no tiene nada más, sin llegar a caer donde desde esa altura, Subaki no tiene nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey, que tiene que ir! La bola de Subaki no tiene nada más, sin llegar a caer donde desde esa altura, Subaki no tiene nada más. Pateo el suelo y corro hacia el Subaki para aterrizar. Justo de atrapa Subaki en el aire y cuando doy un paso para atrás, solo piso el aire. ¿Qué? ¿No había una escalera de piedra? En el aire cambió de lugares con Subaki y hago mi mejor esfuerzo para asegurarme de que aterrizara sobre mi espalda. ¡Caso cuidado! Una voz y el sonido de algo pate... ¿Se ha cambiado de ropa, Loli? Una voz y el sonido de algo pateando el suelo bruscamente pino desde dentro del bosque. ¡Espíritu loquecero! Entra el fantasma humeante. Habiendo abandonado su escondido, Sumire apunta con un dedo a pesar de que no hay fuego. Humo blanco surgió de repente... Invención número 4. El futón Tabuki plano y esponjoso funcionó. Después de Natsume levantó la voz y la esfera blanca gira hacia mí y se acerca. ¡Tama! ¡Suzu! ¡Protegue a Nakazuma! ¡Mira! ¿Qué? Con Subaki finalmente en mis brazos me le gritó y dos gatos blancos con traslucidez como CGI abrió sus bocas por completo para tragarme. Un choque misterioso sacudió mi cerebro y ni siquiera pude distinguir arriba de abajo. Orejas y una cola. Lo último que veo son mis amigas de infancia transfiguradas mientras mi conciencia se desvanecía. Kazuma no se levanta. Las cosas se volvieron muy reales para todos. ¿Por qué te has pensado que Kazuma va a morir? Joder, no puedo discutir con eso. Honestamente, Subaki siempre escale árboles sin pensar, llorando como una bebida y dándole problemas a Kazuma. Hemos muerto, chicos. Lo siento. Esto es malo, no es fatal, pero si Kazuma reconoce nuestras transformaciones, no tenemos que fingir, ¿sí? Así que Kazuma fue aplastado por el trasero de Subaki y perdió la conciencia. ¿Qué tal si llegamos a esa historia? Joder, qué gran historia. Después de que Kazuma finalmente regresó, es exactamente porque regresó y descubre nuestro secreto. ¡Idiotas! ¡Kami! ¿Qué, qué, qué, Dios? Ese pilloso está aprendido a estar dormido. ¡Oh, me descubrieron! ¡Kazuma! Al mismo tiempo, todas trataron de ocultar las partes que mostraron sus rasgos de animal con su oreja o colas. No, 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 dejad solamente las orejas, que estén más monas así. Tienes algo de valor, ¿no, niño? Eso es todo, impactado. Eso es todo. El significado de Dios aún es lo que solía ser. No, no, estás tratando de ofender. No, Kazuma. Este es el Dios de la Tierra que proyectó esta área. El Dios con una gran barba blanca tocó el suelo como demostrando que era tal y como Sumire decía. Dios de la Tierra, eso significa que ustedes son como... No crees en mí. Incluso desde que eras un niño has estado en contacto con seres que no son de este mundo. Dijo mientras giraba para mirar a su mía y a las otras chicas. Chicos, ¿desea más explicación? Por favor. Me levanté y me sentí rápidamente mientras soportaba la presión de escalofríos y sudor cuando escuche su sorprendente historia. Esas cuatro niñas a las que llamas amigas de la infancia son nada más y nada menos que seres sobrenaturales, espíritus de animales que han vivido por mucho tiempo y que ahora encarnan en el cuerpo de las chicas. A ver, tú eres un Kitsune, la otra a lo mejor es un oso, la Lu es un perrito muy mono y supongo que la Sondera es un gato. Con el fin de algún día alcanzar el puesto de Dios, ellas se entrenan conmigo a diario. Esto es un poco sin sella, ¿no? ¿Puedes imaginar qué tipo de Dios por nuestra apariencia soy un zorro? Lo que ya dije, soy un gato. ¿Lo dije? Ah, no, mapache. Es un mapache, vale. Me gusta el mapache. ¡Lo sabía! Jun, pero tengo una buena nariz y estás sorprendido. Tú eres muy mona. Nada sorprendido. ¡Au! Qué hermano más problemático. Lo siento mucho, ¿vale? Su mirada me ha mirado con admiración y miedo al Dios frente a ellas. Las he perdonado por ocultar su identidad y vivir como humanos sin tener contacto con el mocoso. Y fue más que nada porque sabía que sentía solos por el único chico de su edad de este pueblo se había ido. Sin embargo, su mirada hoy, Subaki y Nazuna, y la presencia que me hicieron, suelven a convivir juntos hasta que el momento en el que el mocoso se hiciera adulto. Luego de eso, nunca jamás se involucrarían con él. Su mirada y las demás se sintieron a hablar de Dios con un rostro de depresión. Rompieron su premio y se fueron a ver al mocoso sin permiso alguno. Me hicieron preocupar y además usaron sus poderes y perturbaron esta área sagrada. Mostraron su verdadera forma ante otra persona. No tuvimos alternativa en ese momento. ¡Sin excusas! Lo lamento. Si los humanos nacieron con la luz, entonces ustedes nacieron con las sombras. Es una de las muchas reglas del mundo, que no puede ser cambiada sin importar qué. Vamos, el balance, lo que se está refiriendo. Pero es algo muy diferente a nuestro acuerdo, de que no volverían a involucrarse. Eso fue un pecado y no un no pequeño. Si no lo entienden con palabras y con el fin de que sea de ese modo, en un futuro tendré que regresar a las operas formas hasta que aprenda la lección. Si haces eso, no sabemos que hablan de ver a Cazu otra vez. Les estoy diciendo que no se deben involucrar más con el idiota. No quiero. Exactamente, las leyes existen por una razón. Ustedes jóvenes no saben nada de la tristeza de ver criaturas mágicas destruidas por el karma de los humanos. ¿Y yo qué he hecho? Escucharon, retomaremos su entrenamiento para alcanzar sus posiciones de diosas. Espera, por favor, todas mis piensas amigas de la infancia, borraré tus recuerdos sobre eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no podemos permanecer juntos? A que ellas sean criaturas mágicas, a mí no me importa. No saben nada sobre los espíritus, no escucharé tus enfermeros momentos de sentimientos. Estos no son enfermos, pasé mi vida entera con todas. Si vieron mis recuerdos con ellas no tendré edad, mis amigas son todo para mí. A mí Dios me la suda. Yo le planto huevos con dos pares de cojones. Este es el momento en el que Kazuma, por su aren, se saca el apoyo enfrente de Dios y se le restreye en la cara. Que es lo que está pasando ahora mismo. Kazuma, no puedes hablarle a Dios de esa forma. Así sí que puedo. La mano de su miedo se ocultó en las miedas cuando trató de determinar y el valor se expandió dentro de mí. Lo que le conté hace un rato fue absolutamente todo. Todas me extendieron sus manos a mí quien me sentía atrapado en mi propia soledad como un pájaro al cual le han cortado sus alas. Desde entonces reíamos juntos, lloramos juntos, siempre estuvieron a mi lado. Esa fue la espléndida forma en la que nosotros crecimos juntos y es por eso que yo no quiero perderlas ni olvidarlas. ¿Y acaso creíste que aunque sí de eso iba a permitir que las chicas permaneceran a tu lado? Por favor, permítalo. Aunque ellas lo tenían prohibido y ellos vinieran a verme, incluso hace un rato tratando de protegerme. No puedo soportar el hecho de que ellas tengan que recibir un castigo por mi culpa y aparte de eso que las tengan que olvidar por el mismo motivo. Si dices que todas metieron la pata a cosa de mí, entonces que se llame en su lugar, por favor. ¡Ay, Kazuma con dos pares de huevos! ¡Muy bien, Kazuma! ¡Estúpida! ¿Quién que cree que le estás hablando? ¡No puedes hacer esa promesa! Sí, sí que puedo. ¡Ka! La ira de Dios dirigía a mí esta intensa que le he temblando, pero me rehúso a ceder. ¡Dios! ¡Ataca con viento! ¡Pero Kazuma! ¡Ni se inmuta! Dios me miró fijamente a mis ojos que parece estar machitándose. A pesar de que está temblando solo con mi presión. ¡Ja, ja! Esa valentía de hacer frente a un dios es de mi agrado. ¡Pero es que tú me la sudas como dios! ¡Juzgando por lo que acabé de decir, Bocoso! Estas chicas son realmente importantes para ti, ¿eh? ¡Sí! No podía ponerle en palabras, pero ya había tomado una decisión. En este caso tienes que tener devoción hacia estas chicas. Esa es la condición. Si de verdad puedes hacer como si no en la sociedad tienes que probármelo. Aceptándolo estar aquí como son y vivir y caminar juntos como su acompañante. ¡Muchas gracias! Es muy pronto para que me lo agradezco. Aunque queda una condición. Si no puedes cumplir con tu palabra, te he convertido en una rana y ser mi sirviente de por vida. ¿Y por qué una rana? Una rana es una condición absoluta. Entendido, pero ¿qué debes de hacer con eso? Ya sabes, con la devoción. Tu corazón es el encargado de enseñarte. Mire tu alma ahora está conectada a este lugar. Lo único que debes de hacer es regresarle el aspecto a estas tierras. Tener méritos y hacer buenas obras. Vamos, convirtiéndome en el guardián del templo, las tierras y todo, ¿no? Súmere, Aoi, Suba, Kinazuna. Ustedes también, ¿de acuerdo? Ponen al Mucosi y demuéstrenme que realmente quieren estar con él. Entendido. No tengo muchas esperanzas, pero lo estaré esperando, impaciente hijo del hombre. Y así le figura del anciano, se desvaneció a la distancia. Esto no es una amenaza. Al final Dios desaparece con un estallido. Al mismo tiempo el aire tenso se reajó y las cigarras que estaban conteniendo la respiración. Comenzan a chirrear de nuevo. Eso fue muy aterrador. Y que lo digas. Pero es que yo me he enfrentado a Dios con dos pares de cojones. Todamente por mi, Aren. Lo que se hace por las waifus. ¿A quién le importa si fue aterrador? ¿A qué qué vamos a hacer con respecto a esa promesa? Bueno. Si yo no hace algo, entonces todas tendrías que volverse animales de nuevo, ¿cierto? Al menos consiguió una oportunidad y eso es algo bueno. Como es posible, lo dice Dios lo hace. De verdad, eres muy estricto. Cuando cambió de la criatura mágica, nos disuvió muy estrictamente. Cuando me metí con su barba y dice que una vez crecía en mi rostro. Joder, hombre. Todo lo que hicimos fue probar un poco de un dulce al que Dios le gustaba. Y dice que todo lo que yo comía me supiera amargo. Eso podría ser malo para Inozuna. Aunque, como era de esperanza, no había la clase de monstruo que siempre estaba a nuestro alrededor. Solo tengo que acumular algunas ponaciones y yo estaré convencido, ¿cierto? Incluso ahora mis latidos no se calman y mi espalda está completamente empapada. Río inclinamente. Río inciertamente y ha caído la cara de Sobaki. Por lo tanto, no hay que pensar que fue por tu culpa Sobaki. Es como una. No llores, yo finalmente haré lo que dijo. Así que, en otras palabras, eso significa que si Kazuma cumple su tarea, entonces Dios también mantendrá su promesa. Me gusta que cuenta conmigo. Por supuesto, todos estamos juntos en esto. Nuestra aldea tiene pocas personas, evidentemente, pero las criaturas mágicas están rebasando tanto aquí que podría venderlas por docena. Sumire, no uses a las criaturas como medio de ganar dinero, por favor. Lo que estoy tratando de decir es que estos espíritus están haciéndose el vago y le están dando problemas a Dios todo el tiempo. Si logramos resolver esto, entonces apuesto a que eso solo puede darle a Dios algo sobre el que estar feliz. Hay muchas criaturas mágicas aquí. Demasiadas. Con eso he dicho a mi mirada de roja de la profecidad del bosque. A ver, no tengas miedo, después todos son cómodos de tal. Ah, eso es tranquilizante. Ah, sí, solo tengo unos cuantos pequeños cambios tendentes como maneja y con la zona de un grupo amigable. Bueno, solo hacer eso cuando estés actuando como idiotas. Si de verdad todas son iguales que ellas con las que he compartido sentimientos y si no debería tener un poco más de confianza en la promesa de Dios. Aunque el tema no deba perjudiciarles, estoy seguro que puedo llegar a hacer el hotel y como soy ahora. ¿Y te molestan mis orejas o qué? Lo siento, no te gustan, no puedes evitar que me llames la atención. Estás muy moda. Puse mi mirada de la cabeza en la sien, si no hay cuenta la comencé a acariciar de determinada hasta que mi mirada llegaron a sus orejas. Nada, no las odio, se siente bien hombre. Eres muy moda. No solo le prestes enseñanza, no soy una buena chica, soy una buena chica. Pe, pe, pe. Sí, sí, lo sé. Estás en el camino y luego puse su cabeza en mi peso y me di cuenta de cómo está moviendo su cola incondicionablemente. ¡Ay, qué mona! Ciertamente era un perro, pero no por eso dejé de ser mi amiga de la infancia. Es tu amiga con orejas y cola de Inu. Y esto es tu amiga, la neko sundere. Subaki, la neko sundere. Digo, esto es tan embarazoso a pesar de que las cosas se han puesto tan locas ustedes. Está bien, ¿no? Te sientes aliviada, ¿no? Kazuma no se aceptó como somos. No estoy aliviada en absoluto, Kazuma no puede estar de acuerdo, pero yo... Ahora, entonces no podemos posponer nuestra planificación, tenemos que pensar sobre el mañana. Yo que como un consejo de guerra y también tengo hambre. Me di cuenta cómo la cola de ahí comencé a moverse cuando ya estaba celibando con un enorme sonrisa. Para empezar, todos, por favor, oculten sus ojos y cola cuando vengan a mi casa. Mi abuela y abuelo colapsarían. La verdad, no esperé que regresara, que regresaría a casa tan pronto. Y no es que esté ansioso, pero por lo menos dejé ese tema de lado. Luego de esto, la mesa del comedor se llenó y mis abuelos comenzaron a beber mientras un millón y los demás hacían un ruido de la emoción. Fue algo divertido ver a Aoi con los ojos rojos y mareada por la bebida. Sube que quien al principio tenía la cara más sombría de todas, ahora también está riendo y divirtiéndose. Un cazo de gritaré. Ey, que me está golpeando en la cabeza. Acostada boca abajo y desafiliñada, voltea a Aoi, quien estaba golpeando a Nazuna. Una y otra vez la cubra con unas sábanas. Dios es un gruñón idiota. ¡Vaca! Ahora es cuando le cae un rayo. Pretendiendo no escuchar su balbuceo mientras cubra su vacilinoso con las demás sábanas. Ninguna está acostumbrada al alcohol, por lo que todas están muy ebrias, aunque espero que no les afecte mañana. Solo su mire queda mostrando compostura mientras regresaba a la sala de estrés después de limpiar. Bueno, de todos modos, se suponía que el licor duraría para todo el día, así que llegado a este punto no creo que dan preocuparse por la resaca. Eran muy ruidosas. Espero que no les hayan causado muchos problemas a la abuela y al abuelo. Hace mucho tiempo de que las cosas fueron tan enmenas, ¿estaban felices? La razón más grande por la que estaban tan felices es que regresaste a casa, no hay duda de ello. Y por supuesto, nos sentimos igual. La defragancia del hermano mayor de su mire cosquilla mi nariz suavemente. ¿Por dónde empiezo? Primero perdón por lo de hoy. Perdón por emigrarte en este lío. No te disculpes, solo hice lo que pensé que tenía que hacer. ¿Qué ojos tan fuertes eres? Muy pequeño hace no mucho tiempo, pero ahora te has vuelto muy valiente. Hace no mucho tiempo es un poco exagerado. Para nosotros no fue hace mucho tiempo en absoluto. Incluso el día cuando nos conocimos por primera vez, mientras no eras muy pequeño, puedo recordar nuestro tiempo juntos si hubiera sucedido ayer. Gracias. ¿Por qué? Dios mío, no hay nada por qué agradecernos. Finalmente entendí, oye, el por qué tú y las dos se quedaron junto a mí por tanto tiempo. ¿Es así? Al principio fue simpatía, pero seguramente fue más pura curiosidad. Todas intentaban conquistarte, juegan contigo, rían contigo, todas se enamoraron de ti. Todos luchando por pasar tiempo contigo, incluso llorando cuando te marchaste. Estos son nuestros verdaderos sentimientos. Eso realmente se supone que había sido un adiós para siempre. Así es como se supone que sería incluso así cuando sentimos que estamos en esta aldea. Nuestros cuerpos se movían por sí mismos. Queremos reunirnos contigo. Sostengo la mano de Zumbir que puse en mi rodilla. No solo te reveló en nuestra verdadera forma, sino que además de eso te involucramos con la ira de Dios. No puedes dejar que mi corazón temblar. Aunque fuimos cobardes y no dijimos la palabra, nos protegiste y enfrentaste dos por nosotras. ¿Tengo un par de huevos? Fuiste tan genial, me enamoré aún más de ti. No te bur... Siento en la ligera calidad y sabiduría silenciando mis aún abiertos labios. No digas que me estoy burlando o que estoy bromeando. Esto es cuanto te amo. Zumbir me abraza con seguridad y su lengua separa mis sílabas y entra. El sombrero de Zumbir acaricia mi sentido. Del gusto y estumecimiento flancentero se extiende por mi cuerpo. ¿Sonidos de besos? ¡Wow, wow, wow! ¿A dónde vas? Mientras nuestra salida se arremolía de... Mediante sumir, empujo a mi mano contra sus grandes pechos. No lo siento en mi corazón, talantiendo. Al revento de esto muestro mis sentimientos por ti. No puedes, Zumbir. Esto es... Zumbir abraza mi cabeza completamente. Tendré de meter mi cabeza en su escote. Mie como aprovecha de situaciones. ¿Zumbiré? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no soy humano o no me encuentres atractiva? Por supuesto que te encuentres atractiva, Zumbiré. Siempre soy hermosa, incluso ser llamado un monstruo. Eso no cambia como me siento en absoluto. Tú eres tú. Si es cierto, entonces bésame, Kazuma. Seguro. Acerca mi boca en los labios, fruncios de Zumbiré. Sonido de besos. En el momento en que mis dedos llegaban sobre el bille y la besada Zumbiré se extremenció un poco y luego se tumbó hacia mí. Muy es un hombre agradable. Ah, me estoy excitado. ¿Dónde aprendiste a besar así? Entonces, ¿cuándo podía haber alguien más? En el momento en el que vi un poco de la serie que venía de la boca y Zumbiré, mi pie se estremecía y se calentó. Me pregunto cuándo aprendiste esta manera de besar tan espectacular. Zumbiré respondía a los movimientos de mis labios que estaban llenos de excitación y comisía de embolesoleo vividamente con la mía. No pudiste conseguir a una buena persona en Toki, ¿verdad? Eso quiere decir que aún no has experimentado esto, ¿verdad? Cuando lo de Zumbiré recorre en mi cuerpo hasta mi... ¡Wow! 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 ¡Hasta mi entrepida me quedé sin aliento! Esto es un prego de hacer mal vida el día de hoy que he convertido en adultos conmigo... ¡Wow! ¡Wow! ¿Bromeas? Claro que no, tú... Cosa está así de grande, no puedo resistirlo más, no puedo decirlo, yo tampoco puedo aguantarlo más. Zumbiré me abrazó y se me... Perdón. Zumbiré me abrazó y me sosoraba lo bien mientras movía su lengua en círculo dentro del mismo. Déjamela a mí. Después de todos los sentimientos por Zumbiré que yacían dentro de mí, puede que te sean así de grandes. ¡Como mi Po! Es decir, lo suficiente grande para hacer este tipo de excesos de Zumbiré quien era un espíritu zorro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. ¡Hasta aquí el vídeo! Espero que os haya gustado. No sé si solamente lo subiré al canal, aunque es solamente una demo. Me ha gustado. Me da mal que está en la versión... Esta es la versión sin sensores. Normalmente el juego comprado tenga la versión sin sensura. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.